Crímenes, asesinato de líderes sociales, cuerpos muertos de venidos encontrados en la iglesia, posiblemente violados, cuerpos muertos. Corrupción, la costumbre, violación, el orgullo, derechos muertos, como en los cuerpos de mujeres, creyentes, debidos abandonados en la esposa. Corrupción, no hay escape, no hay culpa, corrupción, el terrestre no complice. Corrupción, la costumbre, violación, el orgullo, derechos muertos de venidos encontrados en la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de los cuerpos de venidos encontrados en la iglesia, ¡Gracias! 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 El día se ha surgido, la noche se ha revelado Desde las ruinas aparecimos, bebiendo y haciendo ruido Escondidos en los coros, con mente distorsionada La neblina no es cómica, es una noche idolizada La nave, ropa y desespera, campeontera, corredor A lo lejos los reflejos, la sirveta de los cerdos ¿Dónde llega la patrulla? ¿Dónde queda su puta excusa? La midena en la calle Los golpes son la injusticia No se se llevan, ya no duelen La leyendo de los desaparecen La mente no quedan, ya no duelen Onde queda su puta excusa Ya no duelen ¡No duelen! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la bandeta va a ganar.